seguramente muchos de los que están viendo este vídeo disfruten de matar jefes con el skill de slayer para poder ganar buenas cantidades de oro bueno el problema para matar jefes con slayer es que si bien tenemos la digamos una opción para activar los jefes y que nos toquen como task muchas veces digamos la mayor cantidad de veces les van a tocar task que sean monstruos digamos comunes que en muchos casos no den buena ganancia así pueden dar buena experiencia pero no oro que es lo que muchos buscan por lo cual les quiero comentar algo que quizás muchos no sepan que es que cuando algún maestro de slayer nos manda a matar determinados monstruos nosotros podemos optar por en vez de matar ese monstruo matar a su variante de jefe digamos esto no se da en todos de los monstruos son una determinada cantidad de monstruos que tienen una variante por ejemplo si nos mandan a matar a visal demons podemos optar por matar a visal si nos mandan a matar aviancis podemos optar por matar armadil si nos mandan a matar basilisk podemos matar basilisk knights que si bien no son un jefe tienen un drop de 17 millones bastante interesante si nos mandan a matar osos podemos optar por matar a calixto si nos mandan a matar black demons podemos optar por matar demoní gorilas o escotizo si nos mandan a matar black dragons podemos optar por matar kbd king black dragon si nos mandan a matar blue dragons podemos optar por matar a borkart si nos mandan a matar chaus druids podemos optar por matar elder chaus druids que tampoco son un jefe pero tienen algunos dropsitos mejores que los chaus druids comunes si nos mandan a matar dagganauts podemos matar a los dagganaut kings si nos mandan a matar gárgolas podemos matar a los grotesque guardians, si nos mandan a matar greater demons podemos matar al jefe samorak, si nos mandan a matar hellhounds podemos matar a cerberus o a bethion, si nos mandan a matar hydras podemos matar alchemical hydra, si nos mandan a matar calphite de cualquier level podemos matar a la calphite queen, si nos mandan a matar lizardmen podemos matar el isharmen shamans que tiran el delicioso dragon warhammer, si nos mandan a matar scorpions podemos matar a scorpia, si nos mandan a matar skeletons podemos matar a bethion, si nos mandan a matar spiders podemos matar a venenatis o azarachnis, si nos mandan a matar smoke devils podemos matar al termonuclear smoke devil y por último si nos mandan a matar vampires podemos matar a los buyer watch sentinels obviamente esto cumpliendo los requisitos para matar a cada jefe no creo que no me está faltando ninguna variante o eso son todas o la gran parte de lo que nos interesa así que son los jefes o monstruos que den un buen drop sí así que les diría que tengan en cuenta esto siempre que vayan a buscar una task que fíjense antes de hacerla si les toca una task que no les gusta mucho si tienen una variante para matar al jefe la versión digamos fuerte y poder hacer una buena cantidad de oro si este vídeo es esto es más que nada un consejo el punto favorable de tener un jefe como task o un monstruo digamos como task en sí es que al usar el casco de slayer van a tener un bonus de daño bastante considerable lo cual va a hacer que lo matemos más rápido y matarlo más rápido significa más oro por hora para terminar este vídeo les comento que tengo guías de muchos de estos monstruos de la lista seguramente voy a estar subiendo guías de otros que no esté que no tenga hechas les recomiendo que chequeen mi canal y si hay guías de monstruos que no están que les interesan por favor comentenme o si no hay no hay vídeos de temas que a ustedes les interese de cualquier cosa que tengan que ver con runescape me los pueden pedir en los comentarios si quieren tienen preguntas también lo pueden hacer si buscan un clan para latinos se pueden unir a arcanistas que es mi cc tenemos latinos de todos los levels todos los países que buscan hacer amigos armar grupos para pk raids o lo que sea y por último los invito a mi canal de twitch que es www.twitch.tv barra arcanistv que es donde hago casi a diario directos jugando runescape respondiendo preguntas sobre el juego en el cual trato de mostrar mi experiencia digamos y día a día compartiendo mi experiencia básicamente por ejemplo el día de hoy voy a estar subiendo slayer en directo matando a algunos demoní corilas para ver si tengo suerte y me cae finalmente un cenite que ya llevo un kdkc sin que me caiga casi así que nada creo que no me olvido de nada eso es básicamente es un pequeño tip que muchos seguramente no lo conozcan y se están perdiendo de hacer oro cuando podrían estar ganando unos cuantos m así que espero que les haya servido déjenme sus comentarios preguntas pedidos en la en los comentarios sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo